Cuando te sientes que no hay camino, amor es el único camino Deja de jugar, pretendes convertirte en mi obsesión I love you, I love you I love you, I love you Vivo el respiro únicamente por y para ti Hago pendiente de tus llamadas pero no te dignas nunca a llamar y aclarar Si esto es un juego tienes las de ganar Cierro los ojos solo para imaginarte mío Paso las noches sin descansar pensando en ti De veras dudes de que tienes mi amor Soy yo la dueña de tu cruel corazón Mira en mi interior, ardo Y es por ti No queda tiempo Nueva puerta atrás, ardo Abrázame I love you, I love you I love you, I love you Uh, 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 uh I say yeah, 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 yeah I say yeah, 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 yeah Mira en mi interior, ando Y es por ti, no queda tiempo Nueva cuenta atrás, ando Abrázame We got no one, bring it back Deja de jugar a gato y ratón Soy sincero solo en esta ocasión I say uh, deja de jugar, no trates I say uh, deja de jugar, no trates I say uh, deja de jugar, no trates De pasar de amor a obsesión Ay mi alma por saber sobre ti Conocer que es lo que sientes por mi I say uh, deja de jugar, pretendes Uh, convertirte en mi obsesión I love you 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 Everyday We got no one, say uh, I love you Bring it back